Yo quiero que el mundo vive, que el mundo se sienta libre Yo quiero que el mundo vive, que el mundo se sienta libre Al compás de mi marinera, que la danza de las Américas Los pañuelos lleguen al cielo, el mensaje de mi cuerpo Al compás de mi marinera, que la danza de las Américas Los pañuelos lleguen al cielo, el mensaje de mi cuerpo Yo soy Perú, Santa y Maríquas, españolas Yo soy Perú, Santa y Maríquas, españolas Un pasado lleno de gloria, en la cuesta nuestra y sierra Yo desde el puerto se ha hecho la voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria, en la cuesta nuestra y sierra A los puertos se ha hecho la voy a revivir mi historia ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Ese es igual que el otro! Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca. Quisiera ser picaflor, y que tú fueras traer, para chuparte la miel, el campullo de tu boca.